¡Hola chicas! Bienvenidos de nuevo otra vez más. En este caso quiero traeros una nueva sección y se va a tratar de, como bien habéis visto, Look Friday. Cada viernes voy a intentar o subiros un vídeo y se va a tratar específicamente de un maquillaje. No tiene por qué ser nada novedoso, puede ser que os haga un look con productos que estoy utilizando actualmente, que me hayan gustado esa semana o que esa semana me haya dado por ahí. O puede ser también que haya adquirido algo nuevo y lo estoy utilizando y quiero enseñaros también qué tal queda. Así que bueno, espero que os guste esta nueva sección. Si os gusta no olvidéis darle a marita arriba y dejarme toda vuestra opinión en comentarios. En este caso se trata de este look y como veis no salgo de los tonos marrones, me chiflan los tonos marrones. Y os doy dos opciones, un labial llamativo o este que es más nude y que es súper ponible. Así que bueno, os dejo con el tutorial, espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!